Muy buenos días a todos. Hoy es un día emblemático. Quizás debiera ser todos los días el Día de las Mujeres Afro-Latinoamericanas y Caribeñas. El Caribe ha dado este día desde su fundación. ¿Por qué este día? En primer lugar, porque es importante visibilizar, es importante movilizar en torno a que las mujeres afrodescendientes, las mujeres afro-latinoamericanas, afro-caribeñas y de la diáspora, no solo insistimos, no solo resistimos, sino también hacemos sustanciales contribuciones a la lucha contra el racismo. Por eso, desde la red internacional de voces afro-feministas, un espacio inédito, muy singular del debate, de la producción de conocimientos y de la incidencia política en clave afro-feminista, un espacio que desde el Caribe recoge Europa, África, Latinoamérica, Centroamérica, un espacio que crece con las agencias y las memorias ancestrales, un espacio que hemos también ubicado en las academias para deconstruir allí el racismo epistémico. Desde arriba, desde esta red, hoy presentaremos voces muy importantes que van desde Angola, Argentina, Cuba, Colombia. Nos van a relatar cuáles han sido las experiencias de vida de estas mujeres. Y cómo, a partir de esas experiencias de vida, ellas hacen incidencia política. Y la pregunta es, ¿quiénes soy? ¿Desde dónde vengo? ¿Cuáles han sido mis contribuciones? Vean ahí ustedes quiénes son esas mujeres. Y voy a comenzar por México. Si nos acompaña también México, nos acompaña Tania Roque desde México. Yo también estoy transmitiendo desde México, desde la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las 100 universidades más prestigiosas del mundo, mejor evaluadas del mundo. Desde allí también transmitimos. Y desde el movimiento de mujeres afro-mexicanas, que a partir del día 26 estará celebrando su octavo encuentro. Así las cosas, doy la palabra a Tania e insisto. Argentina, Cuba, Colombia, Angola, México, aquí presentes. Cada panelista va a tener 10 minutos de introducción de su tema. Y posteriormente abriremos el debate. Este debate va a ser conducido por la doctora Nancy, aquí presente. Nancy Cidea, una mujer también en diáspora africana. Así que vamos a compartir junto esta moderación. Y sobre todo, en el debate encontrarán a nuestra Nancy. Adelante, Tania. Muchísimas gracias, querida doctora Rosa Campoalegre. De verdad, un gusto estar hoy en este espacio. Y pues bueno, saludar a todas mis hermanas en este día tan importante. Y pues bueno, reconocerles a todas. Es un privilegio estar con estas mujeres y marronas de lucha, además. Pues en esta deconstrucción de la que bien ya nos hablaba nuestra coordinadora de Rivas. Me voy a permitir muy rápidamente, pues bueno, compartir una pantalla. Y ya para que puedan ustedes, pues ir dando seguimiento a mi presentación. Ay, perdón que aquí tenía yo ya mi presentación. Un segundito, por favor. Ya saben, estos problemas técnicos a veces la tecnología no tiene palabra. Y entonces, no sé si es que estoy ya compartiendo la presentación. ¿Ya la ven ustedes? La venceremos. La venceremos. Hagan sus cámaras, por favor, para la foto inicial. Oh, sí. No sé si ya pueden ver ustedes pantalla. Excelente. Espero que nuestra doctora Karina Miracek esté tomando esa foto tan histórica. Habiendo las pantallas para una foto histórica, nuestros rostros negros, bellos, fuertes, inspiradores, deben reflejarse. Se ve perfecto. Se ve perfecto. Bueno, entonces inicio rapidísimo. Bueno, pues, ¿qué es lo que está pasando en el contexto mexicano? Bueno, pues, bueno, al igual que en todas nuestras latitudes, en donde hemos estado en diáspora, pues, hemos sido víctimas de una invisibilización sistemática y estructural. En el caso mexicano, pues, bueno, el Estado mexicano blanqueó nuestra identidad afromexicana y toda la riqueza de la diversidad cultural que representamos con este discurso del mestizaje. ¿Qué es lo que sucede en México? ¿Dónde estamos? Pues, bueno, de acuerdo al Censo de Población del año 2020, pues, bueno, el 2% de la población total de nuestro país se reconoce como población afromexicana. De este porcentaje, un 50.4% somos mujeres. El 7.4% habla alguna lengua indígena y la edad promedio de la población afromexicana es de 32 años. Las entidades con mayor porcentaje de población son Guerrero, Oaxaca, Baja California Sur, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Campeche, Ciudad de México, en fin. Pero comentarles que, bueno, al final, como en esta diáspora, pues, estamos en todo el país y, pues, bueno, tuvimos las dificultades de que este censo se llevó a cabo en 2020, recordemos el año de la pandemia. Por lo cual, pues, bueno, tuvo que ser interrumpido y, además de que no hubo una campaña previa de sensibilización. Entonces, estamos seguras que, pues, bueno, una vez que se realice el próximo censo de población, se darán datos más precisos porque sabemos que estos son números que están haciendo el subregistro de la población afrodescendiente. Pero, bueno, son los datos oficiales que se tienen, somos el 2% de la población. ¿Y qué pasa en México a nivel socioeconómico y también educativo? Pues, bueno, sabemos que, pues, siendo una sociedad profundamente racista, derivado de esta herencia del pensamiento de la colonialidad, pues, bueno, la población afrodescendiente, de acuerdo a si tenemos tonos de piel mucho más oscuros, tenemos menor posibilidad de adquirir o de llegar a estar en espacios de toma de decisiones, como funcionariados, ser directores, en espacios de toma de decisiones no estamos, ¿no?, por una cuestión de racismo. Y también en los espacios educativos, si tenemos tonos de piel más oscuros, tenemos menos posibilidad de acceder a un nivel más alto de escolaridad. Entonces, esto, bueno, con datos del INEGI, de la Encuesta Nacional sobre Discriminación, tanto de 2017 y 2022 que se han realizado, y que, pues, bueno, nos demuestra esta profunda característica, pues, bueno, de ser racistas de nuestra sociedad mexicana. Y, de manera personal, ¿cómo es que, decía la doctora Rosa Campoalegre, cómo es que hemos llevado a cabo nuestro activismo? En mi caso, pues, bueno, soy egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, justamente, actualmente, soy doctorante en esta hermosa casa de estudios, y también, bueno, soy profesora de esta facultad. Entonces, hemos realizado, junto con otras compañeras, pues, un activismo por lo que llamamos la afrodocencia feminista y antirracista. Hemos participado en la reestructuración de planes de estudios en el campo de las asignaturas que yo estoy impartiendo y siempre también, pues, bueno, estar incorporando a estas, pues, bueno, juventudes todos los temas relacionados con la historia afrodescendiente, de dónde venimos, porque, además, derivado de esta invisibilización que se ha hecho, el que les comentaba yo hace un principio, hace unos ratos, con el tema de la invisibilización que hizo el Estado, con el discurso del mestizaje, pues, realmente la población mexicana piensa que en México no habemos afrodescendencias, ¿no? Lo más común que localizo en las aulas es que cuando doy todas estas experiencias de vida y el dónde estamos, la lucha que estamos llevando a cabo, incluso por el tema del reconocimiento que, como ustedes lo saben, es muy reciente, en el año 2019, México reconoce constitucionalmente la presencia de esta población afrodescendiente. Entonces, imagínense, es nada, ¿no? Y entonces, literal, me lo frasean así las y los chicos, maestras, que de esto nadie nos había hablado, nadie nos ha dicho y pensábamos que aquí en el país no había afrodescendientes, ¿no? Entonces, pues, bueno, es uno, el reconocimiento de nuestra existencia y, por supuesto, también dejar muy claro ante las juventudes que no basta con no ser racistas, por supuesto, eso es fundamental, pero que hay que asumir un activismo profundamente antirracista, lo que hoy llama la circunstancia internacional, incluso con todo este gran problema de las migraciones, en donde toda esta circunstancia del capitalismo patriarcal y racista, pues, bueno, se requiere que nos estemos construyendo como también docentes feministas y antirracistas. Entonces, ese es mi compromiso que yo he estado desarrollando desde México, mucho en los espacios que, por supuesto, esta generosa universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México, me ha permitido estar en estos espacios, también interviniendo, les decía yo, en las modificaciones de planes de estudio y también, bueno, en la realización de diversos foros para estar justamente generando incidencia antirracista en la universidad. Y también es importante comentar que, bueno, hemos encontrado, pues, muchas resistencias. Sabemos que nuestra lucha, nuestro camino nunca ha sido fácil, porque también hay que decirlo, pues, bueno, en estas estructuras a veces muy rígidas de la academia, pues, bueno, hay también estas resistencias, pero, bueno, seguiremos avanzando y seguiremos tejiendo redes y que yo estoy muy contenta, muy orgullosa de que justamente hoy en esta universidad esté alguien como la doctora Rosa Campoalegre, también tejiendo estas redes antirracistas, pues, bueno, en nuestra hermosa universidad. Y, pues, bueno, también mencionar que desde el trabajo que realizo en mi posgrado, en los estudios que realizo de doctorado actualmente, pues, bueno, estoy haciendo investigación justamente sobre la representación que se hace de las mujeres afromexicanas en los medios de comunicación, en las telenovelas en específico, planteando que la forma como se nos representa y se construye esta identidad racializada, exotizada, hipersexualizada, también constituye una forma de violencia mediática. Entonces, estamos construyendo desde la docencia, estamos en el activismo social, en el activismo también por la defensa de los derechos políticos electorales de las mujeres afrodescendientes y también generando investigación con miras para la construcción de una guía para los medios de comunicación en donde se esté representando a las mujeres afrodescendientes con la dignidad que todas merecemos. Entonces, esa es, digamos, mi experiencia que hoy quise compartir con ustedes y, pues, bueno, les agradezco muchísimo su asistencia y la posibilidad de ser parte de este importante panel. Hoy, queridas mujeres afrodescendientes y de la diáspora que nos ven en todo el mundo, quiero felicitarles y quiero decirles, hermanas, no cejen en su esfuerzo diario, cotidiano. Sé que es agotador, sé que es muy difícil, pero estamos juntas, no estamos solas. Y muchas, muchas felicidades hoy en este día que es para reconocernos a todas. Muchísimas gracias por la posibilidad de estar hoy aquí. Gracias. Gracias, hermana Tania. Sí, estamos juntas y somos más fuertes. Y en este día, narrando qué hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Evocando a Georgina Herrera, aquí estamos, las fugitivas, rompiendo la puerta de la Casa del Ambro y agarrando monte. Y con esta filosofía estoy invitando a una mujer muy especial, que es cubana y está en diáspora africana. Se llama Nancy Silega y está también hoy coordinando con un mujer amo este panel. De él adelante, Nancy. Los días. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa, por el impulso, por el espacio, por ese corazón grande que nos acoge a todos. Y esa dulzura que también nos incita a hablar de nuestras luchas. Y yo he encontrado en la revisión para todo esto, he buscado una palabra, porque no me gusta ni lucha ni batalla, porque supone agresión y la gente puede sentir, puede alejarse. Yo siempre digo, en este camino hacia ese antirracismo que necesitamos. Y yo soy psicóloga de profesión, soy psicóloga de vida, y esto me ha ayudado a marcar una mirada sobre este tema del antirracismo que estoy convencida que necesitamos construir en nuestras sociedades para lograr esa equidad, esa justicia, esa excesa del sufrimiento de tantas personas. Y lo digo sobre todo porque soy consciente de que desde la psicología solo no eliminamos el racismo, pero tampoco sin la psicología. Y si bien está demostrado este componente sociológico, estructural del racismo, no podemos dejar de verlo también, que hay una implicación personal, individual, psicológica, en que las personas continúen manifestando estos rasgos de racismo y que lo continúen transmitiendo de una generación a otra. Por lo tanto, mi invitación siempre es a revisar la participación personal, continuar con esta lucha contra lo estructural que ha dado sus resultados y que se muestra en esta jornada en esta jornada de conmemoración, de visibilización de nuestra presencia, pero también que las personas no lo dejen a lo que pueda lograr la sociedad, sino también aportar desde su conformación personal, individual, desde sus valores, sus actitudes, y entonces aportar elementos que contribuyan a esta eliminación del racismo, a esta necesidad antirracista para una sociedad más justa y equilibrada. Cuando hablamos de mujeres afrodescendientes, me gusta marcar también que no somos un grupo homogéneo, somos diversas mujeres afrodescendientes, tenemos muchos espacios desde lo que estamos conquistando, y se ve en el activismo social, donde te puedes encontrar personas de barrio sin una formación académica, pero con un sentimiento hacia esta necesidad de unirnos en un camino para lograr esa equidad. Y ahí está también la academia, está el activismo, y está también como una necesidad entender que hay mujeres en diferentes escalones de la sociedad. El pensamiento, o sea, la comprensión de que no somos ese grupo homogéneo, nos ayudará también a diversificar las acciones, a pensar que lo que hacemos en foros tan importantes como este, en estos espacios que tenemos hoy, y que se han diversificado afortunadamente por todo el mundo en muchos espacios, pues también hay que llegar a tocar con la mano a la persona, a esta mujer que no se ha incorporado, que ni siquiera le interesa el tema racial, porque todavía lo sigue viendo como que es un problema de complejo, de creernos menos, de que hasta cuándo está lucha. Y ahí también entran los elementos de la psicología y la comunicación. Entran en el sentido de que cuando usted reprime, de cuando usted censura, lo que hace no es erradicar, sino lo que hace que las personas aprendan a camuflar sus sentimientos. Y podemos hablar de ese tipo de racismo latente o no manifiesto, o sea, todo esto está muy bien explicado. A veces digo, ¿cómo con tanta materia que hay no hemos logrado compartir lo suficiente para combatir el racismo? Porque el racismo no es uno solo. Hay muchas clasificaciones del racismo. Y la gente se escuda y se siente bien diciendo, yo no soy racista, yo tengo amigos negros, yo me gusta a Will Smith, que es un actor negro, yo veo películas negras. Y esa sensibilización muchas veces no hace más que esconder un racismo que está por debajo y uno actúa con lo socialmente aceptado, con lo políticamente correcto, que es muy típico de esta época. Sin embargo, cuando usted va a las manifestaciones, no voy a decir subconscientes, sino profundas, a las esencias de las personas, puede encontrar manifestaciones de racismo. Y esa conformidad con que yo no soy racista nos está ayudando a no construir el antirracismo que necesitamos y que bien decía Tania y que me recuerda a Rosa también siempre a cada rato. La psicología me hace entender que todavía, o sea, hablando desde los traumas, y sabemos que es un trauma lo que ha ocurrido con la afrodescendencia, porque fue violenta la introducción nuestra en un mundo que ya estaba formado con sus características y arrancarnos de nuestras raíces, arrancar a nuestros antocasados y traerlos, o sea, tiene todos los elementos para constituir un trauma. Y a la altura de que tantos siglos después todavía estemos narrando nuestras historias de dolor, de cómo nos discriminaron en la escuela, de cómo nos discriminaron para escoger un trabajo, o nos discriminaron en cualquier contexto social, personal, familiar, pues nos habla de que hay algo que todavía no hemos curado. Y nos habla de que estamos en una etapa inicial. Y eso es importante, o sea, airear esa catarsis necesaria de todo eso y que los testimonios lleguen. Porque alguien hablaba el otro día, bueno, que estoy en tantos lugares, en algún lugar escuchaba que siempre hablamos desde el testimonio, y el testimonio no tiene, no les resta valor científico a lo que podamos plantear. Y entonces es importante que estén los testimonios, y también es importante que avancemos a otros pasos. Porque cuando la gente comienza a saturarse de escucharnos en nuestros diálogos, de mujeres que se quejan, o de personas de piel negra que se quejan de esto y de lo otro, la tanta queja psicológicamente genera que los grupos que ya están establecidos como superiores, como los normos permitidos, pues entonces se sientan que se están siendo agredidos y que hay un grupo de personas extrañas que no están en este patrón y que están queriendo quitarnos un lugar que a nosotros nos corresponde. Podríamos desarrollar horas sobre este tema de los racismos y sus manifestaciones y de cómo se va del estereotipo de la persona de piel negra, o de la mujer en este caso de piel negra, que es la que estamos hablando hoy, del estereotipo al prejuicio, del prejuicio a la discriminación, de la discriminación al racismo y a la segregación como forma superior con los linchamientos y todo lo que ha pasado en el lector. Y entonces hay mucho que aprender y hay mucho que puede aportar la psicología desde todas sus aristas, sus campos de trabajo. Cuando yo reviso los planteamientos del diseño, esta lámina la tengo preparada en algún lugar, no la tengo aquí ahora, pero cuando usted va, yo empecé a marcar en rojo todo lo que tenía que ver con la psicología y es que prácticamente está escrito, lo del diseño es psicología pura. Ahí se habla de la persona humana, del sufrimiento, del acceso a la salud, de conocer cuáles son los elementos que conforman la vida de estas personas, cómo podemos evitar esa discriminación. Y entonces todo, o sea, incluso la incitación a que las instituciones políticas, culturales, de todo tipo, las profesionales, se sumen a este camino hacia el antirracismo. Bueno, me voy a la diáspora, soy cubana, estoy viviendo en Barcelona hace ya dos años, desde que llegué acá, o sea, vine acá sobre todo por la colaboración con una cátedra de inclusión social, con la cátedra de inclusión social que lleva mi actual compañero, está también aquí con nosotros en el panel, en la Universidad de Barcelona hay un espacio para atender los temas de exclusión, de exclusión social, de desigualdad, con un trabajo que es meritorio, que se ha extendido a otros lugares y también estoy tratando de llevarlo a Cuba porque hay un trabajo para que estas personas vulnerabilizadas puedan ver la universidad como una de sus metas para que puedan entrar y para que puedan mantenerse una vez que entran. Porque no es solo el acceso, sino también la permanencia. Y si yo entro con las mismas dificultades y con la misma mirada que tienen otros, pues, ¿hasta dónde voy a progresar? Y esos escalones hay que irlo ayudando a alcanzarlo. Aquí en España, me he encontrado, estoy en Barcelona específicamente. No sé si conocen que ahora mismo el tema migratorio es uno de los temas fuertes en España. Es un tema que mueve no solamente el pensamiento político, sino también el ciudadano. Porque hay una oleada de entrada irregular de inmigrantes provenientes de África, África del Norte, pero también de la África subsahariana. También los países latinoamericanos hemos copado, porque hay muchos países latinoamericanos que el acceso es sin visado. O sea, saco un pasaje y me voy a España. Y las leyes dan cierta posibilidad para que las personas se establezcan. Pero esta admisión, o sea, esta llegada y estas posibilidades no quitan la existencia de los mismos sesgos poblacionales que hemos visto en nuestros países. donde el colorismo, la paleta de color para determinar determinados accesos, determinadas miradas de las personas, todo eso está presente. Aquí he aprendido, o sea, he revisado mucho los movimientos que hay. Incluso me he acercado a algunos como Periferia Cimarrona, Centro Cultural, que trata de aunar a las mujeres, a las personas, no solamente de piel negra, sino también sexodivergente y muchas manifestaciones de vulnerabilidad. O sea, un trabajo también muy fuerte y que pasa por lo mismo. O sea, se queda en un rango que no logra, por ejemplo, porque esta mujer migrante negra que ha llegado aquí no tiene tiempo para pagarse una entrada o pagarse un transporte para llegar a, porque tiene otros objetivos de vida, que es la sobrevivencia. Donde esta mujer afrodescendiente, profesional, sabe que un poco que tiene que olvidarse de su carrera, porque aquí no se le permite, o sea, no va, o sea, aunque están abiertas las opciones, no siempre va a poder acceder con esos mismos, con estos mismos currículum que traemos de nuestros países de América o de África. Conozco muchas que han tenido que olvidarse de una homologación de sus títulos, porque el camino es bastante difícil y además luego en una selección de trabajo es bastante complicado. Pero también he encontrado mucha solidaridad, mucha solidaridad con las hermanas. O sea, solemos vernos en las calles y saludarnos las personas. Cuando llegué aquí era un acto que hacía inconscientemente, porque ver a una persona negra, imaginar todo lo que tenía detrás y siempre le decía hola, y mi compañero me decía, pero lo conoce. Y le digo, no, pero lo saludo, porque la gente necesita encontrar esa solidaridad. Y poco a poco también lo he ido recibiendo de las personas. Aquí cerca de mí hay casas donde viven personas que han llegado en pateras y paso y los saludos. Ellos también ya me saludan, pero también otros que no conozco. A veces voy en la calle y viene una mujer negra en patines, que no puedes diferenciar si es africana, si es de América Latina. Aquí pasamos, somos mujeres negras, todos nos consideran africanas. A mí me han saludado mucho con el Salam Aleikum, Salam Aleikum, Salam Aleikum, Salam Aleikum Salam. O sea, el saludo musulmán, las mujeres negras. Y yo también les respondo, porque uno también, o sea, la empatía, el hecho de que se vean representados. Pero igual veo, he visto chicos africanos de Sudán, niños, que me han mirado con mala cara porque hablo con un compañero blanco. Me han mirado como que no se lo creen. Como que, ¿qué haces? Como que, o sea, tenemos muchos, muchos elementos. Y yo igual los saludo con amabilidad. Después me los he encontrado en el supermercado y ya me han saludado con otra cara. Con otra, o sea, hay mucho por trabajar. Por esta imagen de la mujer y esta sexualización de nuestro cuerpo. Y en ese grupo no homogéneo que no somos, no todas las negras somos ni de bambada grande, ni de amplias caderas, ni somos ese modelón de mujeres que se esperan. Pero tampoco somos esas mujeres que no tenemos nivel cultural, que la gente piensa que solo estamos para los trabajos de limpieza. Y es muy duro cuando me he encontrado profesionales aquí, doctoradas y doctoras en ciencia, y están haciendo trabajo de limpieza porque es donde único se les admite y tienen que buscar una manera de sobrevivir. Mucho por hacer en nuestro trabajo. Mucho por compartir, por irnos creciendo. O sea, pasar del trauma, pasar de decir nuestros testimonios, pasar también a la acción esta de que las políticas sociales realmente respondan, pero también pasar al hecho de que la gente sienta que es una responsabilidad individual también caminar hacia el antirracismo. Y por eso estamos aquí, por eso, o sea, puedo compartir con todas, todo lo que quieran de herramientas, cuando quieran. He trabajado con la Universidad de México, he estado trabajando en cursos internacionales, con ONG de acá, con otros programas de maestría de la misma Universidad de Barcelona, y es increíble todo lo que usted puede encontrar en este mundo de mujeres y de hombres, luchando por una identidad. Querida Nancy, aquí lo dejamos, en ese mensaje tan importante de solidaridad, lo dejamos, y noten ustedes que son mujeres que están en la encrucijada, como nosotras, entre las academias y los activismos. Y son mujeres que también intentan un proyecto de sanación emancipadora. Es muy importante en este proyecto seguir colocando los testimonios, porque los testimonios son producción científica también, lo que es una ciencia de afectos, es una ciencia desde los afectos, desde la ancestralidad. Entonces, esta encrucijada de las exigencias entre la academia y las exigencias del movimiento y nuestras propias vidas, vamos a irlas resolviendo. Siempre en esta lucha, en este camino, muy interesante, se han colocado dos conceptos, afrodocencia y el concepto de camino. Y se ha debatido en torno al testimonio y su papel. No hay afrofeminismo sin narrativa afrofeminista, sin narrativa de nuestras experiencias. Y justamente esto nos distingue, y lo que tenemos que proyectar desde allí, convertirla en lo que son conocimientos y valorarlas como tal. Aquí, a partir de estas dos intervenciones, se ha colocado el concepto de reparación histórica, que es la lucha principal. El derecho a la reparación histórica es el desafío principal ante un segundo decenio afrodescendiente, y es la matriz central de la lucha por la declaración internacional de los pueblos afrodescendientes, las personas, las comunidades y los pueblos afrodescendientes. Promoción y garantía y defensa de esos derechos. Estamos luchando por la declaración que pone en el centro la reparación, y tiene que ser asumida en clave afrofeminista también. Por lo tanto, agradecemos a estas dos ponentes, nos vamos para África, y cuando termine Elena, sigue conduciendo nuestra querida Nancy. Adelante, Elena. Elena Veloso, también en diáspora, diciendo que somos améficas, como nos enseñó Leila González, Amén, soy Galadina. Adelante, querida. Muy bien, muy buen día, buena tarde, buena noche, conforme a la actitud que estamos viendo. Mi nombre es Elena Veloso, yo soy psicóloga, profesora, investigadora, pertenco a la Universidad Católica de Angola, pero también colaboro con la Universidad de la Diáspora Africana y pertenco a Rivas, no es, a la red internacional de voces afrofeministas. Bien, yo traigo hoy aquí para ustedes, quiero compartir con vosotros las contribuciones que la abordación afrodecolonial dio a los estudios sobre género. Muy bien, como todos sabemos, tenemos una larga trayectoria de estudios sobre género, que empieza allí con la Simone de Beauvoir, a hacer esta demostración de que hay en la sociedad mecanismos que agem sobre las mujeres, colocando-as en una situación de subalternización con relación a los hombres, en una posición secundaria. Y eso tiene relación con lo que llamamos de patriarcado, que es, en realidad, un sistema que viene allí del Ocidente, y que es caracterizado por el dominio de los hombres. Es un sistema violento, porque, de alguna forma, no termina a mujer. Durante mucho tiempo, esta la situación de estudios demostró que las mujeres, de hecho, se colocó las mujeres en una posición en que ellas tuvieron que luchar por todo, luchar por la posibilidad de estudar, luchar por la posibilidad de trabajar, luchar por la posibilidad de votar. Enfim, la vida de las mujeres fue una lucha, fue una vida de muchas luchas. Es lo que mostra este estudio, por conta de esta opresión de este sistema patriarcal. Y durante mucho tiempo, pensamos que este, lo que los estudios sobre género troujeron, fue la verdad sobre toda la mujer. ¿no es? Pues es aquí que surge esto que llamamos de abordaje afrodecolonial. Es una abordaje que viene a hacer una especie de leitura de los de las mujeres. porque siempre se acreditó que lo que los estudios sobre género sustentaban era la verdad sobre todas las mujeres. Yoronka que escriben en 2011 va a decir que no esta historia esta narrativa de facto no explica la existencia de todas las mujeres ni la trayectoria de todas las mujeres. Ella va a decir que los estudios sobre género que dicen los estudios sobre género no explica por ejemplo las relaciones entre hombres y mujeres en mi cultura que es la cultura yorubá. Justo para hacer un paréntesis las culturas africanas ellas son de base matriarcal. Falar de matriarcado es hablar de una cultura que comporta relações horizontales entre hombres y mujeres en contraposición al patriarcado. Estamos a ouvir bien? Estamos a ouvir bien? Sí, sí. 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 Ok, ok. Em contraposición ao patriarcado. Então, o que a Yoronké Yorumi vai fazer a demostración é que, de fato, o sexo não é não é aquilo que vai fazer a distribuição do poder entre hombres e mulheres na cultura yorubá e sim por ejemplo, a linhagem y también la antigüedad. Eu vou falar disso de forma de uma forma mais clara que é dado o exemplo do Aristóteles. O Aristóteles é um representante do patriarcado. Pronto, eu gosto do Aristóteles de outras vertentes, mas nessa vertente ele é mesmo um homem patriarcal. Ele sustentou que um bebê desde que seja varão ou seja portador do sexo masculino ele é superior a qualquer mulher. Seja essa mulher uma mulher adulta, seja essa mulher a sua mãe, seja essa mulher a sua avó, por ser homem, um bebê, por ser varão, ele vai ser superior a qualquer mulher. O que que a Yoronké Yorumi vai trazer com os subsídios que ela dá. Ela vai mostrar que na cultura africana um bebê mesmo sendo um portador do órgão sexual masculino jamais será superior a sua mãe ou a sua avó. Porque a mãe e a avó contam com experiência e com tempo de vida que impossibilita um bebê que impossibilita que nós colocamos um bebê num lugar superior a elas. aqui o critério é a antiguidade, não é sexo. Ela vai dizer, olha, os estudos sobre mulheres são ótimos ali para o Ocidente, os estudos sobre gênero, eles falam sobre as mulheres caucasianas, não é, do Ocidente, não é, e eles constituem cobertores curtos para pensar aquilo que se passa na cultura yorubá, por exemplo. E com isso ela abre um campo vasto de pesquisas que é sobre as mulheres em seus próprios contextos. A partir dessa obra, dessa autora, eu costumo dizer nos textos que produzo que esta é a última palavra dos estudos sobre gênero, é a última revolução nessa área, essa revolução vem de África, da Nigéria, com essa autora, ela vai fazer então essa demonstração de que essa, portanto, que nós precisamos pensar as mulheres a partir dos seus próprios contextos. A partir dessa autora, não se fala mais de, como é que é, o estudo sobre a mulher, não é, o estudo passa a ser sobre as mulheres, não é, as mulheres em seus contextos específicos, portanto, abre-se assim uma área de estudo sobre os tipos de mulheres, não é, a mulher colombiana, a mulher da Argentina, a mulher de Santo Amé e Príncipe, a mulher de Angola, a mulher de Cuba, porque supõe-se que cada mulher dessas tem uma trajetória, não é, distinta das outras, não é, então, o que ela mostra? Ela mostra, é a contribuição desse estudo, que as mulheres africanas, elas, na verdade, elas estavam desconhecidas, não é, elas estavam por debaixo de uma teoria, não é, que é uma teoria que se quer universal, não é, e que vem do Ocidente, não é, e que acredita explicar a história de todas as mulheres, quando a história verdadeira de cada uma dessas mulheres, a trajetória verdadeira de cada uma desse tipo de mulher, estava, na verdade, encoberta por essa falsa universalidade, não é, então, ela vai orientar, não é, a que nós nos debrucemos, não é, a estudar, ou seja, a conhecer a trajetória de cada mulher, já que as mulheres não ocidentais têm trajetórias próprias que devem ser conhecidas, a orientação é que nós não continuemos desconhecidos de nós mesmos, não é, portanto, é, abordagem afro-decolonial, não é, é muito, é muito importante, não é, ela traz grandes contribuições, porque na verdade existe uma longa tradição de estudos sobre gênero, mas essa tradição de estudos sobre gênero nunca teve como objeto a mulher negra, não é, essa tradição de estudos sobre gênero falava sobre a mulher branca ali da Europa, não é, então, orienta o foco, não é, nas questões étnico-raciais, não é, o foco na, 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 na mulher negra, não é, e orienta também que nós consigamos, na verdade, alcançar uma espécie de independência epistemológica, não é, independência epistêmica, não é, porque isso significa encontrar uma narrativa própria sobre os objetos, não é, sobre os fenômenos, não é, uma narrativa fora, não é, do discurso, do discurso dominante, não é, da perspectiva eurocêntrica, não é, dos fenômenos, não é, portanto, o que esses estudos trazem de mais importante e de mais fundamental não é só a possibilidade de nós conhecermos cada mulher em seu contexto, não é, inclusive as mulheres africanas, não é, é também a possibilidade de que cada contexto consiga, não é, produzir conhecimento, não é, que, digamos assim, que consiga, digamos assim, conversar, não é, democraticamente com o conhecimento produzido, não é, pela visão, pela perspectiva eurocêntrica, não é. Essa abordagem diz que é preciso conhecer, não é, a realidade fora dessas lentes, fora das lentes do, do saber eurocêntrico, do conhecimento eurocêntrico, de um outro lugar, não é, esse lugar é fora desses saberes, não é, e nós pensamos que é esse o caminho, não é, esse o caminho que vai nos possibilitar, então, conseguir chegar a, não a monocultura do saber, mas produzir uma espécie de multiculturalidade em termos de conhecimento, não é, democratizar o conhecimento, distribuir poder, não é, pelas diversas... muitas graças, doutora. Muito interessante seu planteamento e se enmarca em toda esta necessidade da visão como, 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 como um grupo homogêneo, mas com suas particularidades. Muito bem que o mostrou a você em estas especificações, e eu adiciono também que, ou seja, não só, que nos, é também acompanhar esse pensamento eurocêntrico, visibilizando nossas formas de assumir a história que não pudimos escrever nos livros, mas que sim temos guardada com essa tradição da narração oral, de família em família, com tudo o que não temos contado, com o testemunho, com as histórias de vida, e tudo isso nos vai permitir visibilizá-los, não obviando o que se construiu desde o europeu, mas com as nossas vozes agora, também, contribuindo a essa história, contando de nós mesmos, desde o que temos vivido, de o que temos vivido nos nossos ancestros. Me parece muito bem, e por isso são esses espaços, para contarnos, para contarnos, para sanarnos, para crescernos. Obrigada, obrigada, obrigada por sua contribuição. Fíjate que segue, fíjate que segue a linha de as encrucijadas, de o que fazemos em ambos espaços e como temos redes. Já sei. Então, a mim, depois disso, me gostaria também de ouvir o que tem que proponermos a Dra. Ángela, por favor, a conviver a assumir o diálogo. Obrigada, Dra. Helena, Tânia, Rosa, e agora vamos com a Ángela, que se ensina. Olá, buenas, em todo caso, agradecer de novo a Claxo, a professora Carina Vida Seca, e a Rosa, por suposto, por esta convocatoria. Eu vou fazer uma leitura de um testemunho porque se me pongo a falar, se me van os 10 minutos e então quise ponerlo em um papel para ser um pouco mais preciso e vai de esta maneira, dia internacional de la mulher afrodescendente, 25 de julio 2024, ser cimarrona, sembrando semillas, minha experiência de cimarronagem. Quando recebi a convidão na rede Rivas para falar da minha experiência cimarrona e ao ver que algumas de as companheiras tinham temas de investigación de os quais falariam, pensé em dar e falar da filosofia do vivir sabroso para uma educação e sociedade antirracista, mas, caminhando com o meu perrito Morgan, que Rosa conhece, vim a mim a ideia de reflexionar desde outra orilla e mais bem agradecer, assim que minha mente começou a conversar desta maneira. Podíamos dizer que somos cimarronas por natureza porque nos vem de essa herência ancestral de nossas maiores que se enfrentaram a a opresão patriarcal e racista como algumas suelen dizer que temos sangra cimarrona e é possível. Mas, quando penso, pese a dicha herência, a experiência de cimarronagem em mim estava, poderia dizer, em potência, dormida por muito tempo já que tanto o patriarcalismo como a esclavização haviam deixado grandes huellas na sociedade e nas mulheres do entorno em que nasci, me crié e me eduqué. Ipdó, capital do departamento do Chocó, no noroccidente da República de Colombia. Hoje, com o conhecimento e na educação que tenho, sigo volvendo a casa. E, em retrospectiva, penso que sou afortunada por a oportunidade de sembrar semillas e por ter sido fecundada com semillas de mis maiores. Mas, desde pequenas, mas, mas, mais grandecitas. Veamos, o departamento do Chocó é um território onde o 90% da população é afrocolombiana, onde tivemos enclaves mineros e algumas mulheres cimarronas como Agustina en Tadó, mulher esclavizada, que, ante a injusticia de que seu filho não fosse reconhecido por o homem branco que a embarazou, queimou várias atiendas e fatorias de Pueblo Viejo. Ou as mulheres que marcharam por as calles de Quibdó para oponerse a a desmembración do Chocó, como foi o deseo da avarícia colonizadora dos oligarcas das cidades de Cinas. E, por suposto, de minha mãe, que, apesar de não ter estudios acadêmicos e viver nessa sociedade machista, nos inculcou o trabalho e a educação como forma de independência. E é que a educação para os povos empobrecidos e racializados sempre foi o caminho para a liberdade. Mas, pensándolo bem, mais que a liberdade como tal, foi o meu território a a independência econômica, um caminho de ascenso ou mobilidade social. Por suposto, que a mulher que estudia e trabalha tem certa posibilidade de liberarse da opção machista por causa do dinheiro. E essa, em última, era também a pretensão da educação em todos os niveis. Gratitude eterna à minha mãe, às minhas irmãs, às minhas e às minhas mulheres maiores que chamávamos tias carinhosamente em desenvolvimento da expressão de nossa família extensa. Mas, hoje, eu sinto que, precisamente, por a continuidade do colonialismo e do patriarcal em que, a gente, não se formamos formadas desde meninas em uma consciência cimarrona, libertária, de amor próprio, de resistência à opção, não só machista, misógina e patriarcal, mas racista, porque, conscientes ou não, ao reproducir a educação homogeneizante, blanco-cêntrica e clasista, as mulheres maiores e, sobre todo, as minhas maiores, às minhas em ocasiões apagaram e, na maioria do tempo, não avivaram essa consciência cimarrona. E como fazer se elas mesmas eram filhas, produto do sistema que reproduzinha uma educação diseñada para encaixar, para adaptar-se, não tanto para ser, mas para aparecer na educação e na sociedade da disciplina. Por suposto que essa educação segue vigente, mas, ao ter a oportunidade de sair do território e abrir os olhos, comecei a beber de outras semillas. Por exemplo, quando leí por primeira vez o livro de Bell Hooks Enseñar a Transgredir a Educación como Prática de Libertad, o qual foi só há uns poucos anos, pensei em que afortunada foi ela, apesar de viver a segregação nos Estados Unidos, por ter tenido a suas maestras negras emancipadas. Ela diz, abro comillas, quase todas as minhas maestras em Booker T. Washington eram mulheres negras, se dedicavam a nutrir nosso intelecto de maneira que pudéssemos ser investigadores, pensadores e trabalhadores culturales, pessoas negras, que utilizámos que usámos a nossa mente. Aprendimos que a nossa devoção por o aprendizagem, por uma vida de a mente era um ato contra-hegemônico, uma maneira fundamental de resistir a qualquer estratégia de colonização racista-blanca. Aunque minhas maestras não definiam essas práticas em termos teóricos, estavam desenvolvendo uma pedagogia revolucionária que era profundamente anticolonial. As maestras trabalhavam por e para nós para assegurar que realizaríamos nosso destino intelectual e, ao fazer, elevaríamos a raça. Minhas maestras tinham uma missão. Certo comillas. Me gostou muito ler este texto e, depois, tudo o que se desprendiu de aí e que nos presenta em seus outros livros. Não havia tido a oportunidade de ler textos com teorias pedagógicas de uma mulher afrodescendente, pois a academia das escolas normales e as facultades de educação sempre nos levou com referentes masculinos blancos e, em ocasiões, com mulheres blancas. Gratitude a as semelhadoras de Bell Hooks que agora nos serve de semilla para beber de sua sabia. E, depois, a outras semelhadoras mais cercanas como as estudantes do coletivo de mulheres Uiwa que nasceu na Universidade de Antioquia com quem aprendi a valorar meu cabelo natural como símbolo étnico político de resistência. As mulheres maiores da rede Cambirí, lideradas por as matronas de Yanira Valdez e Rosalba Mosquera, que buscan fazer visível en este territorio antioqueño la cultura artística e gastronómica xocuana. A la semelhadora Mari Eugenia Morales con quem compartimos sueños e experiencias en la creación del colectivo ampliado de estudios afrodiascóricos Cadeafro. E, en ese caminandar de búsqueda cimarrona desde Bogotá, me chegou a una semelhadora que parece verdolaga. Esa é uma planta que se vai regando e tejendo por onde passa. É a maestra Virgelina Chara. Con sua experiência pedagógica de a postura ancestral como narración de a violência, de a construção de paz e fonte de ingresso econômico para paliar as necessidades das mulheres desplazadas. A maestra Virgelina, não por formação, mas por experiência, está chegando a rincones insospechados neste continente, en Europa e até Asia, denunciando as injusticias e exigindo reparación para os povos e comunidades negras, para todas as sociedades violentadas, incluso por os mesmos estados. Gratitude a esta valente mulher afrocolombiana do norte do Cauca. E assim, desde aí, com essas semelhas em meu corpo, eu veni sembrando na Universidade de Antioquia, em Medellín, principalmente, mas também no Chocó e em outros territórios, semelhas de cimarronagem com conquistas como a creação e desenvolvimento da Cátedra de Estudios Afrocolombianos, a creação do grupo de investigação Gente de Uno Bantú e a creação do Club de Literatura Miguel Antonio Caicedo Mena, junto a um pequeno grupo de estudiantes, docentes e profissionales comunitários. He participado como asesora do modelo educativo, asesora pedagógica do modelo educativo na região do Bajo Atrato, no Chocó, na investigación e produção de textos para a educação afrocentrica em educação primária, além da escritura de artículos para a educação e apropiação social do conhecimento desde este enfoque. Agora mesmo, nessa encrucijada de que fala a maestra Rosa Campoalegre, estamos conversando com a professora Aide Rodríguez de la Universidade de Cienfuegos para desenvolver um projeto de educação crítica afrocentrada para intervenir no analfabetismo em comunidades afro de Medellín e outras conversas sabrosas com universidades nacionales como a de Chocó e internacionales como a Habana de Cuba e a República Dominicana com o professor Virgilio López. Não posso deixar de lado a incidência importantíssima como escenario de formação a pertenência a coletivos de mulheres como as Malungas e a rede internacional de vozes afrofeministas Rivas a qual me uní recientemente a a asociación de investigadoras e investigadores afrocolombianos hacia afro assim como a os múltiples intercambios com mulheres libertárias luchadoras e marronas de Brasil Ecuador Cuba México Venezuela Argentina Perú e de outros e de la diáspora africana en outros continentes gratitud a mis maestras de la Escuela Normal Manuel Canizales donde cursé mi primaria mis maestras y maestros del Instituto Femenino Integrado donde cursé mi bachillerato y di el primer paso en la formación pedagógica y a mis profesores y profesoras de la Universidad Tecnológica de Chocó donde obtuve mi licenciatura ellas y ellos trabajaron con las herramientas que tenían pero nosotras ahora maestros maestras educadores sociales hoy contamos con una herramienta poderosa para formar hombres y mujeres y marronas en Colombia la etnoeducación y la cátedra de estudios afrocolombianos para seguir creando identidad afrocentrada y de lucha contra el racismo y toda clase de discriminación contra nuestra gente hoy yo nos felicito grandemente a todas por levantar la cabeza y seguir caminando a pesar de la historia de reveses y caídas gratitud eterna a quienes encendieron la lámpara desde África y a quienes en América juntan cada vez más combustible hermanado para avivarlo y que no se apague nunca feliz día y gracias a todas por resistir gracias a ti querida maestra seguimos caminando caminando y es importante como ella coloca la narrativa y esas redes como tejemos somos tejedoras de vida y es un concepto importante que nos coloca la maestra Ángela evidentemente hay todo un camino Ángela Rivas te va a acompañar en ese proyecto nos sentimos parte incluso ese proyecto a pesar que el tema de alfabetización es un tema superado en el país si hay nuevos escenarios para alfabetizar y que también podemos compartir el proyecto en el escenario cubano y por qué no Tania en el mexicano por qué no en el argentino es decir te propongo internacionalizar este proyecto con la fortaleza de nuestra red Rivas ahora ¿qué te parece? ¿te parece? bueno parece maestra porque inicialmente por ejemplo con la maestra Aidee Rodríguez de Cienfuegos justamente yo venía pensando que ustedes en Cuba con su con su método de alfabetización ¿cómo se llama? yo sí se me escapa el nombre que ustedes le pusieron a este método a esta alfabetización allá yo sí puedo yo sí puedo yo sí puedo alfabetizaron o sea lograron erradicar el analfabetismo en Cuba entonces yo dije yo soy muy seguidora de Freire y de su apuesta educativa y pedagógica y yo dije con estos dos referentes y con el de y con el de Bell Hooks que también habla de una educación crítica yo dije vamos a trabajar en las comunidades porque acá hay bastante analfabetismo entonces es ahí maestra es ahí con todos los saberes de todos lados y si lo hacemos en el personal pues vamos a trabajar en ese vamos a trabajar en ese proyecto como internacional y seguro que la profesora ha contado que Riva tiene una escuela itinerante la propuesta es meter ese proyecto en la escuela itinerante o la escuela itinerante en ese proyecto estaremos conversando como ven nuestros escenarios de difusión de defensa de producción de conocimiento son también escenarios para construir nuevas acciones y esto es lo que está sucediendo aquí ¿verdad Nancy? construyendo nuevas acciones y nos ayuda a acercarnos porque el Choco es un nombre bien sonado ya para para todo pónale la tilde al final maestra Choco perfecto Choco es un espacio ya construido también en la memoria por sus luchas por los espacios que intenta ganar que está tratando de ganar y para nosotros para mí ha sido muy importante y ese camino que usted ha tenido como decimos bendito ha sido el camino que le ha tocado que bueno que lo comparta porque no es la experiencia general que tenemos de educación en la vida pero bueno ahí está ahí está también el valor de los testimonios y ahí está el valor de estos espacios de ir nutriéndonos de lo que ha pasado hay que seguir narrando y en Rivas es una red intergeneracional estamos dando la bienvenida a nuestras potentes lideresas jóvenes de Rivas tiene la palabra Paula Paula ¿quién eres? ¿por qué estás aquí? ¿qué haces? ¿cuáles han sido tus importantes contribuciones como coordinadora de formación como coordinadora de la región más grande de la cátedra Mandela y una activista en diversas áreas es importante decir que hoy estamos también en plena jornada de la articulación afrofeminista de Cuba así que hay muchos frentes abiertos y por allá en Chile la cátedra afrodescendencias y contrahegemonías está también celebrando ahorita terminando aquí yo no sé si está en pantalla nuestra querida poetisa cubana es una persona en pantalla yo estoy en la pantalla ay bueno no no Paulita yo sé que tú estás pero estoy viendo una persona dice teatro que me gustaría identificar no sé quién es ¿será? no no sé teatro yo soy cubana pero ella maestra teatro en Cepia perfecto que nos saludó al principio sí y en Argentina y claro tengo que conozco y me dio mucha alegría verla pero qué rico que nos acompaña maestra qué rico que nos acompaña en seguida que lo vi lo puse que yo tenía que estar a las 11 de la mañana con ustedes perfecto maestra me gustaría me gustaría que viera a la profesora Paula para una invitación oficial a que venga con nosotros a nuestra arriba que venga a integrar arriba se comunica con Paula que ella veo piedad también desde Medellín una hermana que me dio Medellín adelante Paula bueno buenos días buenas tardes buenas noches según el lugar del mundo en el que estemos pero bueno aunque estamos lejos en la distancia estamos juntas en la lucha y el aspecto y es tomar un importante bueno me presentaba adelantaba algunos espacios en los que yo me muevo soy la coordinadora de la región occidental de la Cátedra Mandela que a nivel nacional en Cuba coordinada Rosa ahora mismo si como hay avientes dedicadas al día de las mujeres afrodescendientes claro esta jornada la estoy dirigiendo principalmente quienes coordinan la articulación afrofeminista que es un espacio que sucede desde la academia pero en el que integran todas las grupas las colectivas tanto de estudios como vivimos en torno a los afrofeminismos se articulan dentro de esta de esta de este gran grupo que es la articulación afrofeminista como decía Rosa pero bueno yo más allá de hablar de lo que hago yo dirigiendo las veces de cine como lideresa de determinados espacios yo le comentaba Karina y a Tania también que quería hablar un poco de la cuestión de la del centro de los afrofeminismos sobre todo entre los afrofeminismos en su en tonalidad de que no somos iguales de que no somos se corta es la conexión que nos nos acompaña si Paula se corta se entrecorta la pero bueno continúa la a ver tal vez y quito la cámara se oiga mejor porque es lo que sucede generalmente aquí dejo el micrófono abierto quito la cámara se intenta lo ver por si acaso entonces les decía que quería hablar un poco sobre la cuestión de la sexodisidencia dentro de los afrofeminismos cubanos ahorita Nancy decía que no podemos pensarnos las mujeres afrodescendientes de manera homogénea por nuestras vivencias como son pensados yo diría como son pensados nuestros cuerpos incluso de manera individual según las intersecciones que nos atraviesan no solo desde nuestras opresiones sino desde nuestros privilegios porque si vamos a hablar de afrodescendencia tenemos que pensar incluso que el color de la piel aquí es un elemento que implica privilegios o opresiones somos mujeres afrodescendientes pero no todas tenemos el mismo color de la piel y sabemos que el color de la piel si personas afrodescendientes de piel más oscura van a sufrir opresiones que tal vez personas afrodescendientes que con color de la piel clara no sufrimos entonces yo creo que a veces hablamos mucho de las opresiones cuando hablamos en estos espacios pero yo creo que tenemos que pensar no mucho desde los privilegios para poder empatizar y para poder pensar con una mentalidad de justicia interseccional hacia las mujeres las sujetas las personas que viven en su cuerpo mayor cantidad de opresiones y por eso yo creo que era necesario hablar de los censodisidentes cuando yo me presento yo digo soy una mujer afrofeminista soy una mujer afrodescendiente y soy una una persona censodisidente creo que eso es necesario decirlo prefiero no decir a veces puedo decir que soy de la comunidad LGBT pero últimamente prefiero no hacerlo sino decir que soy censodisidente porque es decir todo el discurso LGBT todo el discurso cuya viene de la blanquitud que muchas veces olvida a la comunidad afro dentro de la comunidad LGBT entonces últimamente estoy tratando de desprenderme de un discurso LGBTQ ama por esta situación incluso el término queer que también viene desde la blanquitud entonces prefiero decir censodisidente o sin acronar censodisidente es acogel también que también podemos hablar y en este sentido en Cuba yo a veces no sé si sucede igual en los países o en las regiones del resto de las hermanas que están por acá pero yo observo que a veces en los espacios afrofeministas se olvida o se obvia las mujeres que no entran dentro del heteronorma o dentro del asist heteronorma porque se olvidan todavía las mujeres negras trans siento que son las personas que más opresiones sufren sobre sí mismas incluso siempre digo bueno porque en estos espacios en espacios como este en los espacios aquí en Cuba como de la articulación afrofeminista o incluso de la cátedra Nelson Mandel es decir entonces es mirándonos desde una autocrítica ¿por qué no contamos en estos espacios con mujeres trans? hace poco yo hablaba con alguien sobre por qué pasaba esto y alguien me decía bueno es que también las mujeres trans no se acercan no se van a acercar tenemos que acercarnos nosotras a ellas porque muchas veces es fácil si es normativo como espacios seguros es lo que sucede y además también ellas tienen que sobrevivir al día a día de una manera completamente distinta como tenemos que sobrevivir las mujeres que somos cisgénero yo no conozco a una mujer trans negra de las que conozco conozco mucho que no haya o no esté utilizando como manera de sobrevivir el trabajo sensual por lo tanto tienen que convivir en espacios de mucha violencia estar constantemente a la defensiva estar constantemente como diría yo a veces como una predisposición que las hace incluso a ellas reproducir violencias entre ellas mismas que no les permite a veces tener tiempo para entrar en estos espacios porque para hacer antivismo tenemos que tener tiempo y hacer antivismo a las personas que hacemos dentro de los grupos oprimidos entonces esto también hay que pensarlo sobre todo lo que quería señalar era que en los espacios afrofeministas académicos o incluso en el activismo afrofeminista que se vincula aquí en cuba a instancias de poder porque también existe mucho este tipo afrofeminismo las mujeres no sexuales o las mujeres no cisgénero son obviadas a veces de los discursos y entonces creo que este es algo que tenemos que tenemos que repensar cuando dialoguemos tal vez algunas de ustedes que no son cubanas que puedan decir como funciona en su país pero yo esto es una preocupación que yo tengo que yo tengo constantemente y me parece que es algo que siempre tenemos que tener en cuenta y usar es decir aquí hemos hablado de muchas categorías pero hay una categoría que es la justicia intencional que a veces siento de la que no se habla mucho que es cuando nos miramos como mujeres afrodescendientes pensar bueno dentro de las mujeres afrodescendientes cuáles son las que sufren mayores opresiones y yo pienso que son las mujeres trans negras y si miramos a estas mujeres somos capaces entonces de ver a todo el resto de las mujeres ¿no? porque si si no las presiones estas son las que más las sufren no sé si he consumido mi tiempo o si todavía me queda me queda tiempo me diga la moderadora en este caso Nancy ¿no? que está ahora mismo moderando no sé te hemos escuchado estás en el tiempo lo que pasa es que te ha tocado la interrupción de la conexión que ya me ha escuchado bien me ha entendido ya ya sí te hemos escuchado bien y me alegra oírte porque es una muestra rosa lo que está diciendo nuestra querida Paula es una muestra del crecimiento que hemos tenido en el avance en nuestras temáticas ese cambio esa reestructuración del lenguaje que ella hace reconociendo que la agenda LGBT y todas las demás letras está más ceñida a agendas progres y eurocéntricas y otros temas que podíamos hablar y la va llevando a crecer a buscar ese espacio dentro del afrofeminismo y buscarlo dentro de nuestra dentro de nuestro movimiento con a veces un cambio de denominación influye mucho en la aceptación o en la posibilidad de visibilizar los temas y pienso que sí que en Cuba hay un trabajo en este sentido yo orgullosamente Rivas pero también orgullosamente Ceres la de la sociedad cubana de psicología esa asociación que se encarga de trabajar los temas de identidad y de diversidad sexual no solamente racial y cómo se le va dando espacio tú has estado conmigo en celebraciones que son todas las redes juntas y hemos visto las personas sexodiversas como con el nombre que queramos enmarcar lo que todavía nos falta mucho por avanzar sobre todo en ese dominio de los términos de los que son de los que ayudan más a la visibilización pero pienso que sí Paula y te apoyo en ese sentido y aunque a veces también se discute mucho sobre todo acá cuánto puede trabajar o sea unir las dos agendas cuánto puede afectar a cada una de las agendas por separado pero si hay personas que tienen esta interseccionalidad también tienen que estar incluidas en agendas en ambas agendas en las agendas múltiples a mí me ha gustado tu participación me ha mostrado el crecimiento que vamos teniendo en los aprendizajes y ya te dirán las hermanas en los otros espacios y Rosa también qué pasa en sus países y cómo se puede vincular y hay algo importantísimo hay algo importantísimo y es que como en esta mañana estamos colocando ideas constructos que tienen que ver con la deconstrucción de todo el andamiaje colonial con decolonizar las academias y al propio movimiento afro porque la cultura de privilegio nos afecta también al interior del movimiento y es muy bueno que se coloque desde el lugar de mayores intersecciones del sistema de oposición insistir en esto que la interseccionalidad no es solo el cruce de variables sino justamente es comprender y actuar en consecuencia de cómo se entrecruzan los sistemas de oposición dentro y fuera de los movimientos sociales dentro y fuera de las academias dentro y fuera de la política incluso de las familias muy interesante este punto de vista por eso hay que narrar para que merejan esos constructos yo creo que Nancy podemos darle la palabra a nuestra más joven representante sé que cuántos años está teniendo ya que son muy pequeñas con nosotros pues ha crecido también ha crecido junto con nosotros y siempre con la insistencia de mostrar en los diferentes espacios el trabajo que viene realizando desde una provincia un poco complicada con el tema así que con conocimiento de causa adelante Susel para ti y para nosotros también buenos días a todas un placer estar por acá gracias a la profesora por la invitación y bueno seguimos pues bueno si mi nombre es Susel Abafiz yo soy de una provincia de Cuba o la provincia oriental de Holguín soy de una provincia es decir ahora resido en el municipio cabecero pero soy una mujer que residía en un municipio de la provincia de Holguín por tanto las oportunidades y el acceso a ciertos lugares a ciertos espacios quizás a veces se me hacían un poco difícil por la lejanía de es decir de la cabecera del centro principal de la provincia además me desempeño como profesora ya hace algunos años en la universidad de Holguín lugar al que llego por supuesto porque estudié aquí pero que durante mis años de estudiante ya empezaba a preocuparme empezaba a investigar sobre sobre estos temas referentes a la racialidad al problema de la discriminación racial no en Cuba más bien fuera de Cuba porque realmente para mí y hace algunos años hace resultado bastante impactante que estudiando una carrera la carrera de historia desconocí entonces cómo había sido abordado desde el punto de vista histórico esta temática en nuestro país en especial la temática racial y muy de lejos los temas referidos al género a la mujer negra a la mujer afrodescendiente algo que descubro hace algunos años acercándome al trabajo de la cátedra de la cual soy parte desde el 2020 y por supuesto otras redes a las cuales me he logrado integrar y bueno en última instancia con Rivas que ha permitido entonces entregar lazos con otras mujeres en otros contextos y saber cómo estos temas se manejan desde diferentes espacios en especial el espacio en que me muevo y en el cual he tenido un mayor desarrollo y he podido acercarme a estos temas el espacio académico ya comentaba Nancy que vivo en una provincia en la cual es tildada por lo menos en el contexto cubano como la provincia más racista realmente yo he podido apreciar que en este espacio en el que me desenvuelvo cuando llego cuando hablo sobre estas temáticas veo muy pocas mujeres pero además muy pocas mujeres negras es un espacio académico dominado por hombres donde los temas que he defendido o ido defendiendo a lo largo de estos años siempre han sido un tacto soslayado y creo que retomo lo que decía que las redes académicas siguen siendo muy rígidas y cuando uno aborda estos temas o trata de acercarse a estos temas las personas siempre piensan que es ajeno a nuestra realidad y vuelvo y retomo alguien que tiene esa condición de ser considerada como provincia más racista por supuesto es importante es decir en muchos espacios este tema realmente se hace muy difícil abordarlo y las personas por supuesto tienen sus opiniones y sus referentes en cuanto a estos temas creo que el tema de las afrodescendencias el tema de los afrofeminismos por lo menos en este contexto en el que me desenvuelvo es realmente nuevo novedoso la categoría afrodescendiente la categoría mujer afrodescendiente la interseccionalidad son términos que acá no resultan nuevos pero sin embargo no han sido abordados con toda a veces la profundidad y toda la pertinencia para la resolución de problemáticas que enfrenta en este caso la sociedad holguinera y en este caso también algo que me ha parecido muy importante en estos últimos tiempos ha sido el reconocimiento o el autorreconocimiento por parte de las mujeres negras y mestizas por alguna manera decirlo en la provincia holguinera desde su lugar desde el reconocimiento de un aspecto muy importante que creo que Nancy lo retrataba desde el punto de vista psicológico como este de alguna manera ha mellado en la manera en que las mujeres negras se autoreconocen se visibilizan ante las personas que tiene que ver el tema con la estética y es el tema en el cual ahora mismo estoy tratando entonces de aprovechar es decir dentro de ese activismo antiracista que de alguna manera he podido venir desarrollando es ver el tema de cómo la estética ha ido moviendo cómo ha ido ganando espacio en la manera en que las mujeres negras de alguna manera han ido teniendo alianzas han podido reconocerse incluso no son en muchos de los casos mujeres que se mueven en el espacio académico sin embargo se han ido interesando sobre estos temas y creo que si ha tenido un papel importante esta temática es precisamente porque desde la academia que ha ido visibilizando de alguna manera en la universidad de Holguín este tema también se ha ido articulando con mujeres que desde sus emprendimientos desde su actividad han podido de alguna manera reconocer y han visto en la universidad de Holguín en las profesoras en los espacios que se han ido creando para que ellas puedan también ir mostrando el trabajo que realizan también acercándonos a los estudiantes quizás no se ha logrado por ejemplo desde mi mi desempeño como profesora porque hemos ido tratando también con profes que me acompañan desde el punto de vista del derecho de la psicología en ir posicionando estos temas también con los profes en la universidad y que de alguna manera ellos vayan enriqueciendo o vayan sintiéndose identificados con estos temas para que puedan trabajar en los diferentes espacios en los que ellos se desenvuelven con los estudiantes en la comunidad con la familia que también es un espacio que también de alguna manera no trabaja o no se acerca a estos temas por supuesto toda la historia que tenemos detrás y que ha invisibilizado entonces nuestras estrategias de lucha de visibilización nuestras maneras de posicionarnos socialmente profesionalmente y en última instancia este tema de las estéticas porque me parece una manera importante de mostrarnos como somos de mostrarnos que somos y que aunque de alguna manera los estudios la academia etcétera deja o ha dejado por fuera nuestros conocimientos y todas las prácticas que hemos ido construyendo a lo largo no solamente de estos años sino por siglos de alguna manera vayan logrando el reconocimiento y la visibilización entonces desde mis pequeñas incursiones y el tiempo que llevo con ustedes con la profe Rosa con mi colega Paula ha sido un camino largo un camino que debemos seguir construyendo 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 deconstruyendo hasta que logremos entonces llegar a aquellos espacios que todavía faltan fortalecer como mencionaba Paula y por supuesto también conociendo cuáles son las realidades que enfrentamos cada una en nuestros espacios en nuestros países en nuestra comunidad en nuestra familia pues bueno es mi lo que quería decir en la mañana de hoy gracias por la invitación un placer estar con todas ustedes por acá entonces seguimos en esta en este camino en esta lucha en este camino que no es de todas que es de todas disculpen es de todas pero que todas no somos iguales eso también es importante aclarar gracias gracias por tu participación y por traernos un tema que también es importante o sea este frente de la afroestética del repos hay en psicología y en la vida cotidiana las cosas entran por los ojos y nunca debemos o sea desestimar el factor estético como una forma también de inclusión social o sea nosotras también tenemos nosotras y nosotros porque también pasa con los chicos encontrar ese prototipo de cómo nos vemos bien sin tener que que renunciar a nuestras esencias a nuestro pelo que ya sabemos que no es malo a todas las cosas que podemos hacer con el pelo con nuestra estética pero también después de eso también avanzar avanzar y que no se quede todo el discurso en el tratamiento de lo estético sin complementarlo también importante lo que hablas de la historia y creo que es el sentir no está aquí la doctora Keis Keis pero es importante el sentir este tanto que hay del tanto que hemos contribuido las personas afrodescendientes y los africanos de manera general a la historia de la humanidad y sigue siendo a pesar de nuestros pronunciamientos todavía no está instituido en los sistemas educativos nuestros y hablaba por eso le decía a Ángela que qué bueno que ella bebió de todas que sus maestras tuvieron ese posicionamiento porque no fue lo que recibimos Elena no sé si con la cultura yuruba ustedes pudieron también llevarlo a las escuelas y no solamente quedarse en conocimiento familiar o de una región o de un grupo pero ahí está el reto y es importante que profesores de la academia con la sensibilidad se interesen y se incorporen a que estos contenidos estén dentro de los currículos académicos hay un elemento importante yo siempre busco y digo el poder o sea los conocimientos se están construyendo desde los espacios de poder cuántas personas negras somos decisores en esos espacios de poder donde se decide donde se determina qué contenido va y cuál no va pero cuántas las personas negras que están no están en la escala de alcanzar esa pretendida respetabilidad que se alíe con lo eurocéntrico con lo patriarcal y no de una de una lucha o de un incorporar lo que nosotros realmente somos y entonces es más bien uno está en esos espacios trata de quedar bien con el resto y no llevan nuestras propuestas como personas afrodescendientes que hay toda una historia que mostrar que hay toda una participación en la conquista de ese bienestar que tiene la sociedad actual porque ya sabemos que muchos de los inventos inventamos donde nos permitieron donde podíamos acceder en las cosas del hogar pero también están los conocimientos artísticos culturales pero también están los logros de la medicina que se han ido perdiendo de esa medicina tradicional y que muchos están haciendo por incorporar está también en la estética está en tantos aspectos pero cuántos nosotros personas negras que estamos en esos espacios de poder los estamos defendiendo entonces gracias por esa por traernos esta parte de lo estético que nos faltaba en esta conformación que hemos estado teniendo Karina Rosa salió gracias a ustedes sí Rosa salió vi que había salido ya salió entonces maestra Karina discúlpame Nancy maestra Karina hay una estudiante mía que se llama Diana y está pidiendo ingreso si por favor le das eso a ver Karina ok muy bien ya viste ya muy bien entonces creo que ha sido o sea las experiencias que hemos expuesto aquí desde nuestros diferentes puntos de vista sé que 10 minutos no alcanzan para mostrar todos nuestros puntos de vista y solamente es la vitrina como se dice en el lenguaje del marketing es la vitrina donde estamos mostrando lo que hacemos pero hay mucho más hay mucha más profundidad no solamente desde los conocimientos sino también desde el accionar de cada uno de nosotros entonces los términos que hemos ido trabajando y que tienen que ver con este espacio de hoy 25 que tienen que ver con esa responsabilidad en el avance en el camino antirracista con esa interseccionalidad que hablamos pero también de las estrategias de las redes que vamos tejiendo en todo el camino de ese crecimiento de los aprendizajes que vamos teniendo desde que estamos en la red no solamente en la red en la red bien entró Rosa en la red en Rivas sino también en toda la red en todo este movimiento yo cuando reviso digo es que hay tanto por leerse es que hay tantas posiciones es que se ha producido tanto que a veces nos parece difícil que podamos todo reproducirlo no solo en los aprendizajes sino en nuestra vida cotidiana pero cada uno haciendo su parte creo que contribuimos a este gran movimiento que estamos haciendo entró Rosa y vamos a darle la palabra a Teatro que está pidiendo por ahí la palabra a la hermana a ver damos cinco palabras cinco personas tienes el micrófono cerrado sí hacemos lo siguiente cinco personas vamos a ir para que sepan que ya y están en fila para para hablar identificamos ahí las manos a ver las cinco primeras personas y a cada una le vamos a dar por favor hasta tres minutos para que intervengan ¿no? y si lo hacen menos y si lo hacen menos recibirán la colección de nuestros textos afrocentrados que Karina Vida Seca se la va a hacer llegar es muy buena así que el que lo hace en un minuto recibe la colección vamos a cinco ya tenemos a a la profa y una profa que levantó tenemos cinco Nancy mira a ver no tengo solamente a ella yo quisiera que Elena que no te permití hacer el cierre en tu momento pero vamos a empezar con la profe de Argentina adelante Nancy con la compañera bueno yo les decía que soy cubana mi nombre es Alejandra Ejido y de lo que quiero aportar es desde el arte que tal vez acá no se ha tratado coincido y ha sido una maravilla todo lo que he oído y a todas las propuestas por supuesto que me sumo pero tendríamos también que ver todo lo que estamos haciendo los creadores en artes escénicas y demás disciplinas podríamos empezar desde María Antonia con Eugenio Hernández obra de teatro que conocen perfectamente las cubanas hasta el trabajo de Drama Caribe la compañera Nancy que está en Barcelona Silvia Albert es decir estamos poniendo en escena un arte anticolonial porque muchas veces lo hacemos primero desde el hoy a la hora para dejar de ser personajes coloniales es decir hablamos de mujeres embarazadas de mujeres que tienen que alquilar un departamento de mujeres víctimas de violencia y en muchas ocasiones también usamos como recurso anticolonial se está produciendo están en México en Teatro las compañeras que están en República Dominicana con Drama Caribe las compañeras que están en Colombia yo conozco lo que sucede en bueno ahora no recuerdo pero por la compañera del Chocó yo conozco lo que sucede en una zona colombiana que hay ballenas y que quieren hacer convertirlo en un lugar turístico y quitarle esa posibilidad a la población afro por una obra de teatro y por un hay en Colombia un festival de cine afro entonces yo he tenido que trabajar en la dramaturgia de los guiones pero antes te ponen todos los trailers y puedes ver como los creadores y las creadoras afro vamos tocando los temas de nuestro grupo étnico suplico que dentro de estos temas también se ponga el espacio artístico que vivimos en una situación nada amigable porque estamos en donde nadie espera levantando la mano como negras como negres y como negros gracias muy bien muy bien muy bien hermana cubana y además artista yo vengo de artes escénicas también y aquí es una de las grandes propuestas también desde el teatro y de los espacios que no se le permiten a las actrices y a los actores negros que no pueden llegar a realizarse pero también lo que están haciendo y a qué público pueden llegar y pienso que sí yo lo estoy incorporando aquí ya como uno de los temas exacto el enfoque artístico muy bien y cómo no pasa cómo no está pasando en el teatro de determinadas regiones de Cuba con una población afrodescendiente grande y sin embargo no está reflejado en las obras teatrales que puedes ver esos son temas también que hay que incorporar a la gente muchas gracias y yo le doy la palabra a Lourdes acogiéndonos a los tres minutos Lourdes ¿estás? Sí, acá estoy buenos días saludos ¿puedes activar la cámara Lourdes? ¿puedes activar la cámara o se siente más cómoda? No, pero es que yo no tengo acá no tengo la posibilidad estoy mirando y no tengo la posibilidad de conectar tengo solo silenciar bajar la mano y ahora debajo debajo tienes cámara en algún momento te vi en cámara aquí al principio pero después no sé por qué pasaron a esta otra interfaz donde solo tengo silenciar y no me doy cuenta cómo cómo este bueno en primer lugar quiero saludar celebrar cada una de las ponencias que han hecho saludar a la distancia a la profesora Rosa Campoalegre supe estar en la tercer cohorte de la escuela más allá del diseño de los afrodescendientes estoy hablando desde Uruguay y este hablando un poquito de de la postura de donde cada una entendemos que podemos incidir en mi caso desde la bibliotecología soy bibliotecóloga y y también he aprendido una de las máximas que nos hicieron que nos mostraron en el camino ese del que habla la profesora es que esto es una acción que debe ser hecha a diario y así lo estoy haciendo en mi lugar de trabajo pero en este momento quiero decir que entiendo que las bibliotecas son uno de esos espacios de de lucha el domingo si todo sale bien y no cambia nada nos vamos a juntar con otra bibliotecóloga afrodescendiente uruguaya para plantear ya que Uruguay la UDELAR la Universidad de la República gracias a la labor de Julio Pereira y Lourdes Martínez Beterbide se ha declarado antirracista entonces vamos a empezar a trabajar en un proyecto que va a recoger todos los materiales de lo que se denomina la literatura gris realizado por profesionales y no profesionales artículos libros afro uruguayos y también afro latinoamericanos y armar una bibliografía para que desagregada por cada una de las disciplinas y vamos a ver de todas las las universidades de nuestro país así que bueno simplemente quería compartir eso y bueno un día feliz jornada de reflexión para cada una de las hermanas alrededor del planeta abrazos un abrazo no puedo dejarte abrazarla Nancy no puedo dejarte abrazarla un abrazo hermana gracias se ganó el premio se ganó Karina Karina envía la hermana Karina me escuchas envía la hermana ganó premio nuestra Karina y la seca legendaria tantas batallas con Karina Luz yo me me perdí me perdí me perdí de un tiempo Luz porque estaba haciendo una acotación que después te la puedo podemos trabajar no sé quieres en lo privado sobre el tema de la declaración de los espacios antirracistas y tal porque generalmente esta es una de las brechas que se está teniendo para que se esconda el racismo o sea viene a ser esto un espacio antirracista y las personas lo que saben es que tienen que guardar sus sentimientos y sus temas pero hay mucho hay mucho investigado sobre eso pero es bueno que se habla luego después podemos hablar sobre esta declaración y lo que ha ido pasando en los diferentes países y culturas con eso con esos espacios antirracistas levanta la mano ángela por ahí hay otra ángela que no es ángela la doctora a ver por favor el paso para ella tienes la palabra o a andrea 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 no soy yo a ver sí bueno buenas tardes buenos días buenas tardes para mí buenos días con todas primero pues estoy muy agradecida voy a hablar muy rápido para que sea el minuto y poder ganarme también el premio este no agradecida y muy feliz de escucharlas a todas ustedes de verdad ha sido un espacio muy lindo para mí también encontrarnos todas así bueno yo quería hacer primero como contar una anécdota chiquita con respecto a lo que hablaron las maestras ángela y paula y es que yo claro yo también salí de una academia que fue que es blanca y blanqueada también y obviamente no estaba como muy centrada bueno estoy hablando hace muchísimo muchísimo tiempo y recuerdo que fui a un territorio de a un territorio de mujeres afrodescendientes en el ecuador ellas que desde sus lugares de enunciación han construido muchísimas muchísimas cosas re importantes para el pueblo preparatoriano y yo fui y saliendo de esta academia hablarles sobre la construcción de género sexo y todo eso bueno lo cuento ya no me avergüenzo tanto pero ellas siendo unas mujeres que no provenían de algunas academias o algunos espacios tal vez no sé un poco más académico prácticamente ya estaban descolonizadas descolonizadas de ese pensamiento eurocentrado ese pensamiento blanco y pues yo estaba chiquita bueno chiquita no sí puedo decir que chiquita y yo salía aprendiendo de este espacio aprendiendo de todo y también aprendiendo a descolonizar mi mente tan blanqueada tan eurocéntrica que la tenía y hago referencia también a lo que nos planteaba la maestra Ángela de lo que el libro de Bell Hook que también nos enseña que ella nos plantea que ella ya venía con estas maestras que ya también tenían todos estos procesos de descolonización y también retomo lo que nos planteaba Paula que ella decía que ella ya no quiera o tocar no sé si me equivoco Paula por favor estos temas de teorías queer o las categorías LGBT y comas porque también hacen parte de una estructura blanca eurocéntrica y me hace pensar también que yo como yo me considero cimarrona yo no me considero feminista porque también pienso que el feminismo también nace como una propuesta también blanca a pesar de que hay corrientes feminismos decoloniares feminismos negros que han sido muy significativos para todas nosotras desde las teorías desde lo académico desde el activismo entonces yo también estoy intentando tratar de descolonizar todos estos procesos o estos pensamientos eurocéntricos eso quería decirles espero que haya tocado el minuto son buenos no te toca muy breve pero pero sí es un abrazo y un abrazo y un abrazo tenemos cara de andrea andrea perdón no sé no podía conectar la cámara es importante en nancy quisiera intervenir porque justamente tengo que avanzar hacia otro hacia el evento en chile porque hemos llenado el mundo de eventos todo el día vamos a estar así narrándonos queriéndonos abrazándonos ya tenemos que partir a chile y como siempre decimos que hablar es producir cuando se toman acciones y decisiones de incidencia política y académica entonces quisiera yo identificar cuáles han sido las propuestas hasta este minuto y pedirle a las doctoras Karina y Paula que las anoten y que sigan esta senda identificar las propuestas que hemos producido colectivamente la primera tiene que ver con la escuela itinerante en el proyecto de alfabetización o el proyecto de alfabetización en Medellín en la escuela itinerante o ambas articuladas encontraremos la fórmula verdad esta es la primera propuesta esto nos lleva a un encuentro por favor debe estar por aquí la coordinadora de formación felicita organice este encuentro con la doctora Ángela y con la profesora Irene en un segundo momento está el tema de redimensionar de construir y fecundar la narrativa nuestra narrativa hay que mantenerla duele duele mucho duele es como dice Karina perturba el texto colonial nuestra narrativa entonces hay que llevarla más adelante verdad como dice Nancy pero no podemos desaparecerla hay que fecundarla aquí viene la tercera haremos un dossier con estas intervenciones haremos un dossier con todas las intervenciones con las ponencias y con la y con las intervenciones que hay posterior a la ponencia y con nuestros comentarios por favor Karina que como se va a hacer la como se está grabando que esto quede para poder hacer un dossier classo con ello el tercero está lo que nos estaba planteando nuestra hermana de Argentina cubana Argentina afro-cubana afro-argentina sobre el arte nosotros tenemos que desencasillar decolonizar el arte y hay que estar alerta con como no nos conviertan la afroestética en lo que no queremos es nuestra a defenderla con todo y tiene que tener un impacto político en la lucha contra el ser el impacto político es la reparación histórica tiene que contribuir a la reparación histórica que tiene que ser tangible e intangible simbólica y material interseccional integral más allá de la cultura privilegiada de la región en esta relatoría me gustaría que trabajara Tarina Paula Ángela y Tania que se hiciera cuatro manos a cinco porque me incorporé a mí me gustaría me gustaría incluir Rosa hermana Rosa doctora maestrada de todos nosotros pero sí me gustaría incluir el tema de la responsabilidad individual o sea de construir ese antirracismo también desde lo individual porque esas estructuras de poder están formadas por personas que se educaron en casa que le están mudando o sea como personas familia y grupo social pueden contribuir también a ese camino antirracial sino perfecto excelente a una infraestructura muy grande que la gente siente que no puede cambiar es que eso es así ¿quién lo va a cambiar? eso viene desde tanto tiempo no, comienza por hacer algo en ti en tu casa en tu espacio excelente la otra propuesta que ha salido quiero hacer una propuesta ahorita doctora si me permites déjame ya nos quedan dos para porque estamos saliendo y dejamos a Nancy con la relatoría y Paula con la conducción y Paula apoya a Nancy en la conducción la declaración de espacios antirracistas yo creo que RIVA esto debe ser una reunión RIVA de cómo lo hacemos aquí hay varias hermanas de RIVA por favor ¿quién quiere ponerse a frente? que lo diga ahora mismo que levante la mano y vamos a llevar adelante esto tanto en Cuba como en todos los países de RIVA creo que esto es una acción potente que podemos hacer y por último apoyar y sistemas se nos va a acabar el tiempo recuperar esa verdad Karina y les doy un beso les abrazo y permítanme pasar hacia Chile las dejo en buenas manos agradecer a Karina por la verdad la posibilidad de artículo todo con caso como siempre al servicio de todas nosotras y a las personas que se han desde temprano se han vinculado de verdad que la potencia de RIVA es muy grande hermanas besos las dejo Nancy Paula un abrazo un abrazo sigo con ustedes pero de otra manera las multiplico es importante voy a contarle a Karina donde vamos a estar para que vaya poniendo en el chat donde estamos para que ustedes cuando terminen se suman y así seguimos en el día un abrazo un abrazo Rosa gracias antes de continuar quisiera comentarles si ya nos queda poco tiempo pero es muy importante sumar a las propuestas por las últimas participaciones que tuvimos retomando mucho lo que decía Susel de esta situación en donde la agenda queer en donde esta agenda de la LGBT que más ha ido avanzando también mucho en este discurso en donde nos convocan y nos llaman a desconfiar del feminismo muy de la mano de este discurso patriarcal en donde lo que hay que desconfiar es de ese movimiento político social de esa agenda que está luchando por transformar una realidad en donde hay por supuesto opresión distintos grados de opresiones de las que aquí ya hemos hablado pero también yo creo que sería muy importante sumar la propuesta de incorporar círculos de estudio sobre feminismo porque me parecería como muy importante que justo estas nuevas generaciones y estas nuevas compañeras que estarán sin duda vinculando su importante trabajo en muchas latitudes pues que también vayamos conociendo cuál es la historia de este movimiento que tiene más de 300 años de historia y que además se ha diversificado enormemente y que por supuesto está luchando por la transformación social radical de un estado capitalista patriarcal para defender los derechos humanos de las mujeres entonces como mujeres me parece que sería importante que parte de esta red porque además somos la red de mujeres de voces afrofeministas pues que estemos impulsando estos estudios porque hay que saber que una de las estrategias del patriarcado por supuesto es atacar el feminismo desconfíen del feminismo aléjense del feminismo no sean feministas muchachas mujeres no lo sean porque eso cuidado no eso es una estrategia del patriarcado para dividirnos para alejarnos de posicionarnos en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y también en todo caso llamo a reconocer la lucha que aquí de las que ya hemos hablado todas de quienes comenzaron hace más de 300 años enunciando y denunciando toda la opresión de la que somos víctimas por el solo hecho de ser mujeres y por supuesto hay con todas nuestras interseccionalidades que hay que poner el acento en eso pero por ser mujeres entonces me parece que esta sería una posición muy importante para pues bueno encabezar esto yo por supuesto me propongo para quienes así lo deseen podamos iniciar estos círculos de feminismo y bueno sería la participación gracias muchas gracias Tania Lourdes tiene la mano levantada para cerrar y dar un cierre Lourdes perdón había quedado levantada de hoy cuando hablé y no la había bajado ahora prender la cámara gracias ya entonces ya estamos en tiempo a ver quién ha levantado la mano a mí no me sale Ángela y Paula muy rápidamente gracias gracias al masculino que tenemos aquí muy rápidamente porque hay un tema allí que se nos queda y que yo le he venido echando mente y tirando líneas acá con mi grupo de investigación que tiene que ver con las economías afrocéntricas hay nuestros acá digamos yo sé que en muchos países pero acá de esa mirada capitalista pues se está insistiendo mucho en los emprendimientos y hay emprendimientos de mujeres afro de jóvenes muy potentes desde las artes desde las estéticas sobre todo el tema del cabello y demás y también de la gastronomía precisamente ahorita voy a ir aquí a la universidad porque hay una muestra gastronómica afro hay una cosa bonita durante unos toda esta semana pero he venido meditando que en la literatura en esta cruzada por hacer visible las epistemologías afro en las academias es decir retar el racismo epistémico encuentro que no no se habla así como no se habla de los derechos técnicos de la en la los aportes el derecho de los y las africanas y afrodescendientes pues tampoco en economía la economía es muy blanqueada y no aparecen esos pensadores esa pensadora y esas prácticas de la economía y sobre todo de esta economía solidaria legal a transformaría ahí ahí mencioné incluso hay una transgresora que yo les mencioné la maestra virgelina ella yo la convertí en mi maestra no porque ella sea maestra licenciada ni nada de hecho es una una lideresa comunitaria pero ella encontró en esto que yo les decía de la costura no solo tener la paz y la justicia sino esta posibilidad de otras economías transformadoras está planteando un doctorado en economía solidaria transformadora junto con gente de México de Argentina y demás ya arranca el mes entrante pero fíjense que es un doctorado que no no es del tipo de doctorado de la academia occidental ella es la coordinadora y ustedes dirán pero como una señora que no tiene estudios está coordinando un doctorado acá le llamamos títulos propios eso es porque la noción de doctor tiene que ver con la sabiduría con el conocimiento y entonces yo me he puesto a pensar que esa puede ser una línea de trabajo nuestra relacionada con esas economías solidarias con esas economías transformadoras con ese pensamiento y esa práctica económica de nuestras mujeres y de nuestros hombres por supuesto porque sabemos que una de las de las marcas del racismo ha sido decir que los negros son perezosos que los negros no hacen nada que tal cuando no se hace visible que justamente ha sido ese trabajo de los hombres y las mujeres esclavizados esclavizadas que han construido el emporio económico de América se quiere entonces ahí hay una línea que podemos anotarla ahí sí anotado anotado muchas gracias Karina y Paula anotado ¿no? Paula tienes la mano levantada mi pantalla no me deja ver a todo el mundo pero veo a Paula y hasta que Google Meet nos avise Karina ¿no? sí tengo la mano no voy a abrir la cámara podríamos no voy a abrir la cámara en cinco minutos por favor gracias cinco minutos a ver no voy a abrir la cámara para que sea más fácil la roja de la conexión bueno cosas puntuales para no demorarnos primero y todos estos acuerdos que hemos llegado yo creo que debemos incluir que incorporar darnos a la tarea de traer nuestro espacio a manera extraña porque necesitamos oír sus voces el espacio de Rivas quiero decir necesitamos oír sus voces yo a través de mí yo traje sus voces pero al final es a través de mi voz y no es justo necesitamos oír las voces de ellas aquí y bueno creo que para futuros encuentros sería bueno tenerlas acá pero que con un parte de Rivas lo otro es que lo que decía Andrea de que se había entendido viendo lo que yo decía sí a ver es de que yo no quería utilizar esta nomenclatura que venían de la agenda LGBT blanca porque no al final ya no me no representaban lo que yo no solamente como posicionamiento político desde la colectividad sino desde mi vida personal es decir yo soy una mujer que desde la nomenclatura LGBT blanca se me diría lesbiana pero yo preferiría asumirme como disidente sensual entonces esto era un poco también lo que quería decir también desde desde lo personal y sobre lo que decía Caña de que hay que repensarse toda esta discusión acerca de que si de pronto desechamos el feminismo o no no es que yo no pienso que sea que ahora mismo haya personas o mujeres negras sobre todo que no que quieran alejarse de la agenda política del feminismo yo creo que si la tienen incorporada pero lo que de lo que se quieren alejar es de lo que representa el feminismo desde su origen de clase media en liberal incluso en estos momentos con un feminismo que liberamos fuerte y yo creo que hay muchas personas sobre todo mujeres negras no heterosensuales negras que se están alejando del término feminismo por lo que representa en su origen entonces prefieren denominarse de otras maneras pero que realmente su agenda política sí coincide con la agenda de derechos humanos de los feminismos en su diversidad entonces creo que esto sería bueno tocarlo en algún taller o algún curso yo creo como Tania proponía y también pudiéramos invitar a alguien que radica ahora mismo en México pero de origen dominicano que es Micaela Grullar tal vez la conozcan o la actividad en las redes que tiene una perspectiva muy interesante sobre este tema es una mujer trans aunque ella se denomina travesti y tal vez sería bueno trabajar con ella invitarla no sé Tania si se encana a ella si la conoce pero bueno es algo que se me estaba ocurriendo solo esto gracias sí sí lo estoy anotando y anótalo también ahí porque creo que de cada uno de estos temas surge un taller un taller o sea con una periodicidad determinada pero con más tiempo y espacio para debatir sobre estas problemáticas porque hay miradas diversas sobre todo y cada uno de los temas que hemos estado planteando coincido con eso me ayudan quien tiene levantada la mano Karina me dice cuando se acaba el tiempo el cierre va siendo la gran la gran riqueza que nos llevamos todos de acá a ver me dice Ana Rosa Ana Rosa que mi pantalla no me ayuda André buenos días buenos días para todas para todas todes y todos porque creo que tenemos la presencia solidaria de un señor bueno hago parte mi nombre tenemos al vicerector de la universidad vicedecano de la facultad de educación de la universidad de barcelona el jefe de la oficina de inclusión social excelente excelente que bueno que nos escuche pero también sería interesante escucharlo a él bueno hago parte del grupo de investigación del programa de estudios de las africanías de la cual es coordinadora nuestra insignia maestra amiga y compañera de libres Ángela Mena Lozano venimos trabajando hace bastante rato no solamente en lo que tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres sino también sobre todo pues en el combate del racismo en la visibilización precisamente de la producción científica intelectual de todas estas voces de mujeres y hombres afros e indígenas de nuestro país que nos escucha y por esa vía pues hemos tendido digamos como esos puentes malungos un agradecimiento precisamente a nuestra querida maestra Rosa Campalegre por esta invitación y de esa manera irnos digamos tejiendo realmente en toda esta polifonía digamos de voces y sobre todo de preocupaciones en los distintos ámbitos en los distintos ámbitos académicos en lo económico en el cuidado incluso de la vida en todos sus saberes ancestrales por esa vía entonces vamos nosotras a celebrar y a conmemorar el día internacional de las mujeres afrolatinas y caribeñas y de la diáspora en una jornada le decimos nosotros una tertulia realmente poética con autoras afros entre esas tenemos varias colombianas les puse en el chat para que se programen seis y treinta ahora colombiana invitadísimas invitadísimos invitadísimas a que participen elijan una autora un poema ella que quieran compartirnos y bueno los esperamos ahí muchísimas gracias y seguimos aprendiñando muchas gracias seguimos acá aprendiñando aprendemos y enseñamos así que pues ahí vamos ahí vamos todas un abrazo fraterno para todas y para todos los que nos han acompañado creo que ha sido una tarde fructífera que todos nos vamos con un aprendizaje increíble desde las vivencias desde nuestras narrativas con cosas que nos quedaron por decir pero que pienso que tendrán salida en próximos espacios de esta red que como hemos podido identificar hoy es tejiendo desde el sentir desde el pensar y también desde el actual que no se nos olvide nunca esta máxima nuestra sentir pensar y actuar gracias a todos por la presencia un abrazo grande 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 donde quepa ese grupo heterogéneo que somos con un bien con un fin común que es visibilizarnos dentro de una sociedad que también nos necesita y a la cual hemos estado aportando desde todos y cada uno de nuestros lugares abrazo grande por favor que queden los correos y las demás maneras de comunicarnos a través de la red pero también en lo personal y seguimos andando en este camino con semillas de verdolaga y con todo lo demás que lleve abrazo grande para todas Karina Karina abrazo y les dejo el resumen de todo abrazo 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 a Rosa en la distancia que no se olvide que ella es la causante de todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias y nos vemos en la noche nos vemos en la noche dentro de entrar a los poemas muy bien gracias yo ahorita voy a la la gerencia va a ser ahora de la una hasta las cinco toda una celebración la gerencia étnica afro del día de la mujer afrolatina afrocaribeña ahí les compartí que va a haber un programa de radio con mujeres también de Ecuador de Argentina y bueno en la noche la rueda nuestra que Ana les invitó acérquense por ahí con su poeta lean una poesía y conversemos sabroso allá estaremos un abrazo sabroso y don verdolaga así es lo que viene la verdad regalas como verdolaga en playa decimos acá no 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 no